¿Cómo están queridos sonafriqueros? En este video vamos a hablar de Iron Man, porque finalmente Marvel Comics ha confirmado que Iron Man va a volver en el mes de septiembre con una nueva colección cabecera. Pero, ¿qué significa que Iron Man vuelva? Es decir, ¿dónde estaba Iron Man para que vuelva en este momento? ¿Qué había pasado con él? Y, lo más importante, ¿quién era el Iron Man que estaba protagonizando la colección del personaje si es que supuestamente este no se encontraba con nosotros? De todo eso vamos a hablar en este video. Y, lo más importante, ¿qué ha pasado con él? Iron Man y Tony Stark, Iron Man parece que termina muriendo. Pero todo resultó que no, que en realidad no murió, sino que había quedado en un estado de coma que nadie podía realmente salvarlo, ya que el mismo Tony Stark había realizado tantas cosas en su cuerpo que nadie más, aparte de él mismo, podrían salvarlo de esa situación. Es entonces que comenzaríamos una temporada en donde Iron Man se encontraría en coma y dos personajes tomarían su manto. Por un lado, Riri Williams se convertiría en Iron Heard y protagonizaría una de las colecciones del personaje. Mientras que, por otro lado, algo sí bastante sorprendente, Victor Von Doom, el Doctor Doom, se convertiría en el infame Iron Man y también protagonizaría su propia colección. Ambos representando a su manera lo que sería el legado del personaje. Durante todo este tiempo también habíamos tenido un evento como, por ejemplo, fue el Imperio Secreto. Allí vimos a un Tony Stark también bastante participativo, pero en forma de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que había dejado para Riri Williams para guiarla. Y este prácticamente incluso hasta maneja un traje de Iron Man. Y es como si lo viéramos presente dentro del evento. Pero en realidad, durante toda esa etapa, el personaje se encontraba en coma. Más pronto que tarde, Marvel traería de regreso a Tony Stark. La verdad que con una explicación bastante rebuscada. Como si su mente hubiese sido trasladada a otro cuerpo. O si él mismo hubiese reparado su propio cuerpo. Algo así. La verdad que realmente es una explicación que nunca me llegó a cerrar del todo. Pero bueno, teníamos nuevamente a Tony Stark. Y justo a tiempo para una nueva etapa. Tanto en su colección cabecera como también dentro del grupo de los Vengadores. Serían en los últimos números de esta colección donde descubriríamos la verdad. En realidad, esta versión de Tony Stark que veíamos protagonizando esta colección. Era nada menos que un constructo biológico imbuido por una inteligencia artificial. Así como suena. Es decir, que era una suerte de inteligencia artificial de Tony Stark. Incluida dentro de un cuerpo clonado. Pero que en realidad no llegaba a ser la versión original del personaje. Es entonces que esta nueva versión de Tony Stark renuncia. Es como que lo vemos desaparecer de escena. Y entonces Arno Stark, el hermano adoptivo de Tony. Es el que toma el control de la compañía de Stark. Y también el control de todos los trajes y todos los inventos relacionados con Iron Man. Así Arno Stark pasaría a ser el nuevo Iron Man. El Iron Man 2020. Mientras tanto, descubriríamos que el Tony Stark clonado. El Tony Stark falso que habíamos visto en los últimos números. En realidad ahora se habría vuelto una suerte de líder. De una resistencia y rebelión de robots e inteligencias artificiales. Así como suena. Y luego de todo esto, ¿dónde está Tony Stark? ¿Qué pasó con él? Según lo que nos dicen en la colección del Iron Man 2020. Tony Stark en realidad murió en la batalla de Capitana Marvel en la saga de Civil War 2. Ese cuerpo de Tony Stark murió y todo lo que vimos de él a partir de ese momento solamente fueron inteligencias artificiales, cuerpos artificiales. Pero el verdadero Tony Stark, según lo que nos están contando hasta el momento, habría muerto. Pero a no preocuparse queridos sonafriqueros porque justamente de este Tony del que aparentemente murió en la saga de Civil War 2 es acerca del que se trata el regreso ya promocionado por Marvel para este mismo año. Sería en el mes de septiembre donde veríamos el regreso de Iron Man. Esta colección se llamará simplemente Iron Man. Estará realizada por el equipo creativo de Christopher Cadwell y Cafu, que será el dibujante. Además que contará con un nuevo diseño de armadura creado nada menos que por Alex Ross, que además se va a encargar de las portadas de esta colección. Espero queridos sonafriqueros que les haya servido de algo un poco este resumen de la situación actual de uno de los vengadores favoritos de todos. La verdad que no entiendo por qué Marvel está haciendo este tipo de cosas con Iron Man. Que en realidad es uno de los personajes insignia hoy en día de la compañía, insignia de la editorial en sí. Creo que es uno de los personajes junto con el Hombre Araña más populares que tiene Marvel en la actualidad. Y que esté viviendo una etapa bastante extraña dentro de los cómics. Me parece muy raro. Espero que con esta llegada de Iron Man a secas, la colección que llegará en septiembre de este año. Volvamos a tener historias un poco más clásicas. Historias que podamos seguir todos y sin tener tanto lío entre saber si es un clon, si es su hermano, si es una inteligencia artificial. Elementos que en realidad complican muchísimo la trama para aquel lector que quiere introducirse al universo del Hombre de Hierro. Cuéntenme ahora queridos sonafriqueros cuál es su opinión acerca de todo esto. ¿Les sirvió este resumen que les acabo de dar? Les recuerdo que en el canal tienen videos acerca de Civil War 2 si quieren enterarse bien cómo fue esa saga. Y también tienen videos acerca de Imperio Secreto. Pero sobre todo siempre los invito a que si tienen la posibilidad lean aquellos cómics porque están la verdad muy buenos. Y siempre la opinión de ustedes es la que más. Además quiero saber si a ustedes les gustaría que hiciera videos hablando de este evento de Iron Man 2020. En donde Arnold Stark está ocupando el rol del Hombre de Hierro. Déjenme saber todo esto en los comentarios. Y recuerden de visitar el canal. Hace muy poco hice un directo hablando de Funko Pop. Me gustaría que vayan ahí, que dejen su comentario. Que apoyen en sí todo el contenido del canal. Y que me sigan en mis distintas redes sociales donde siempre les aviso los videos que voy a estar subiendo. Ahora sí queridos sonafriqueros. Sin nada más que decirles. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.